en esta primera noche tiene grande y gordo y a todos tus proyectos a los camarógrafos que dios le da la virtud la fuerza el coraje para estar aquí en este día el lío es porque yo ande llego al movimiento porque es demasiado el talento que dios me ha dado gracias pero tu alma niño de problemas no bailando cantadera improvisada que estoy aprendiendo que todo se aprende a su tierra el paso y cantadera también con el galillo mío hay que joder bien bien eso es improvisado Dios me dio una nostalgia y un amor y una pasión por la música demasiado fuerte y de cuándo tu canta Manita que él me puso a tasean una vez si yo cuando comencé el taseo ahí fue que él comenzó a mostrarme los talentos que yo tenía que yo no lo sabía ¿cuándo te buscaba tasean? yo me busco mensualmente pero con un carrito alquilado hasta que Dios lo permita ¿y cómo fue que te llegó la musa de cantar? es que esto viene de una familia yo lo de una familia artística ¿ya eso es por generación? sí, sí, yo vi a mi tío se bailando mi papá que un padre cáncer y me dio para eso él dijo que estamos aquí en el junte ¿qué tú tienes hoy para el junte aquí? vamos a hacer de todo vamos a bailar vamos a cantar vamos a improvisar vamos a hacer muchas cosas divertidas para el público sin improviso tirame un vídeo y nos ve ahí ¿eh? tirame un vídeo pero ¿quién va a tirar el vídeo? ¿quién va a tirar el vídeo? ven acá, ven ven acá ¿a qué se fue? ¿eh? ven acá, ven acá ven vamos a dejar ¿para que te apelar eso? no, no, acapella no, nunca he podido acapella te estoy diciendo que estoy aprendiendo ahora ya, manito vemos que tú estás sudado te dices de bailar ¿eh? ¿cómo lo estás viendo? bien, bien aquí estamos todos positivos con la vibra de Dios es lo más importante que le queda a los talentos ¿me entiendes? no es más nadie él es que te da la sabiduría y todo ¿tu relación con Dios, manito? ¿cómo está ahora, hombre? uno, 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 yo lo amo, soy loco con él, estoy apasionado por él, yo amo a Dios y cuando tú te levantas, por ejemplo, tú te levantas, ¿a qué hora te levantas más o menos? a las 4 tengo mi alarma y es de una vez rodilla a las 4 de la mañana habla con mi papi de una vez cuando tú te levantas de ahí, ¿qué tú vas a hacer el día entero? más o menos tú vas a hacer de que te levantes, de que te acuerdes primero le doy la gracia a Dios, ¿me entiendes? y le digo que dirija mis pasos, cada día, cada segundo ¿me entiendes? yo le doy dominio y control de todos mis días a él y él se encarga de todo él me da la vibra para yo hacerlo reír a ustedes hacerlo pasar una chencha, chencha matando ¿y tú nunca tuviste miedo, vergüenza así en la calle? no, no no ¿qué pasaba ahí? entonces, la vergüenza, la dejaste... no, no, la dejé, yo no sé, ando después que la dejé, pero la dejé... la dejé botar... yo soy una película Marito, pero tú pareces que viene la peluca de Sanky Panky ¿tú te han dicho eso, Nino? no relajes, hombre, me han dicho que yo me parezco a Boquepiano pero que soy más renovado y yo dije, hey, escúchame Boquepiano ¿tú eres más renovado que Boquepiano? Boquepiano es Boquepiano, pero está surgiendo otro Boquepiano más clásico claro todo, todo llega a su momento y los proyectos que tú tienes, Marito, para soltar, ¿cuántos son? son muchos ay, mi hijo son muchos se están zancochando ya ¿están zancochando? gracias a Dios, sí pero en silencio ¿y cuál es el nuevo tim que viene por ahí? el 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 no y la mujer corriendo corriendo a silencio no soy un hombre soltero pero hay par de que me quiera matar pero nunca le falta el respeto a nadie se atraviesa de jugar y entonces todo el mundo era como que mandaba la tropa de chiquito y nunca de que te pusieron a ti que presidente del curso yo nunca quiso yo nunca quiso porque yo le decía todo esto vamos para el sitio y arrancamos nunca el mató un desorden en la escuela que te llega a suspender un día no atraparon volando nos comprimos chila para irnos para el cachón de la ruta no sabe no descubrieron y eso fue y eso fue peli castigo ahora nunca más volví a volar estamos viendo que tú tienes varios personajes y eso no pueden ver los niños así como este ese es un personaje de día bailar comediante comunicador sin miedo al éxito y más o menos cuáles son tus inspiraciones hermano en todo esto ¿eh? ¿cuáles son tus inspiraciones? llegar hasta donde Dios me lo permitió que él es que sabe yo te dije que yo le doy dominio y control de todos mis días de mi pasión de mi alegría de mi fuerza de mi coraje es a él que yo todo se lo entrego y nunca habito gente en la calle que están hablando mal hasta y que están hablando mal hasta pero no le hago caso lo ignoro porque si Dios no me habla mal porque yo tengo que recibir algo mal de la calle claro mejor yo oro por esa persona y le doy bendiciones así es bien del día bien yo quiero que antes de terminar la entrevista que me le mande un consejo ahí a la gente y le dé tu Instagram y todo mi consejo más real para todos los que van a ver este video es que enamorense de Dios traten de dar amor lo unirse con la familia no esperen que un familiar se muera déjame quitarme hasta lo lejos de que para unirse no armen coro en familia díganse sus defectos amense si le faltaron a sus familiares perdón en esa reunión ustedes verán que la vida a Dios se la va a hacer más bonita que Dios me lo bendiga a todos mi íntegra es el hijo de Dios el hijo de Dios por ahí hay un personaje que se llama mandolí si tú te vas con él ¿qué va a pasar? ¿almamolí o? ya tú sabes hermanito ya tú sabes primani TV amo a ti primani que dijo por el chiquito noche enrique de Capricorn no lo tiene grande y gordo ay 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 ay